Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tiene la palabra el señor Díaz Pache, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. ¿Cuáles van a ser los nuevos retos de la política cultural de la Comunidad de Madrid? Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, señoría. Pues gracias a los esfuerzos que estamos realizando desde la Comunidad de Madrid. Ahora la región está más de moda que nunca y eso también se está viendo en el mercado cultural. Uno de cada cuatro euros que genera la industria cultural en España lo hace en la Comunidad de Madrid. Recientemente, por ejemplo, hemos declarado bien de interés cultural al flamenco. O, por ejemplo, los premios de la Academia de la Música se van a celebrar en Madrid, su primera edición. Un gran éxito de la música en la región. Además, la Sala Roja de los Teatros del Canal tendrá un nuevo nombre, Concha Velasco, en honor a una de las artistas más grandes de nuestra historia. Y que representa todo lo que hacemos en Madrid en este cruce de caminos. Somos la tierra de los creadores, la de la libertad, sí. En Madrid, aquí, todos aquellos que están relacionados con el mundo de la cultura brillan por su talento, no por su apego político. No les decimos cómo y cuándo han de pensar o hacer las cosas. Simplemente les ayudamos a multiplicar sus proyectos. Y, además, es la región donde se puede hacer todo. Sí, se puede comer aceitunas en un concierto, entre otras cosas, porque se celebran los conciertos. Algo que no ha ocurrido en el resto de España y en muchos lugares del mundo. En manos de políticas ya han atentado directamente contra la libertad cultural. Celebramos la hispanidad, que ya en la última edición acogió a 560.000 personas. La música en español es también una de nuestras prioridades, tanto la clásica como la contemporánea. Por ejemplo, a través del Teatro del Circuito Internacional de Arte Sacro, de los clásicos de verano, el Internacional de Verano del Escorial. La taromaquia, en la primera plaza de toros del mundo. O la danza, con el nuevo ballet español de la Comunidad de Madrid, que ya empieza este semestre, con el Plan Integral de Danza, o, por ejemplo, extendiendo ya el trabajo de las compañías existentes. Nuestra red de teatros llega a más de 70 municipios. Estamos apoyando todas las citas del mundo audiovisual. Por ejemplo, los premios Platino, que son uno de los más importantes del mundo, en el mercado iberoamericano, o el Festival de Cine de Alcalá, o Madrid como plato de rodajes. Ocupamos la primera posición en España. Acogemos los premios Forqué. O, por ejemplo, acompañamos a la Ecam en todos los éxitos, tanto de directores como de actores y actrices cada vez más reconocidos por todo el mundo. Tenemos una programación especial para este 2 de mayo y para el Día del Español, también como novedades. Además, estamos en la región, la gran consumidora de libros, la región de España a larga diferencia, que más lectores tiene, donde los musicales no han dejado de crecer, terceros en el mundo, segundo en conciertos, así como toda la cantidad de actividades culturales que se realizan en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en la mayoría de ellos. Y, además, en una región, sí, insisto, libre, por más que les fastidie, porque es precisamente la única manera de que la cultura sea cultura y no sea un servicio a disposición solamente del poder político. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz Pache, su turno de réplica. Gracias, señor presidente. Pues deben estar los periodistas, esos que no le gustan a la señora Monasterio, escribiendo brutal ataque de Lobato a Pedro Sánchez. Sin transparencia no hay democracia. Eso es un ataque a Pedro Sánchez, ¿no? El de los 1.500 incumplimientos de la ley de transparencia, el que no informa de los viajes del Falcon, del coste de las cosas, de los pactos con Bildu, porque sin democracia no hay transparencia, será en todas partes. O solo aquí, señor Lobato. Será en todas partes, ¿no? Y, señor Avergero, solo una cosita. Ha hablado usted de sanidad pública y no ha mencionado a su flamante ministra. Debe ser porque el paso del activismo político a la gestión se les está atragantando a ustedes un poquito porque las cosas no son tan fáciles. ¿Verdad? No haces usted de las cosas. Pero hablemos de la cultura, porque la cultura en Madrid es libre y por eso la cultura en Madrid funciona. Es libre porque en Madrid a los autores no tienen detrás a un gobierno que les asfixia con sus filias, con sus fobias y con sus moralinas. Nadie les dice cómo tienen que ser. Nadie les dice a los autores cómo tienen que ser sus personajes. Nadie les dice que cualquiera puede escribir, puede crear en cualquier forma. El señor Lobato puede montarse una película como la que se ha montado hoy o una novela, una fábula, como está acostumbrado. Eso lo pueden hacer en Madrid. Y no lo pueden hacer en la Sancho Sfera, porque en la Sancho Sfera la cultura es militante y obediente. Y el que saca un poco los pies del tiesto se le purga inmediatamente, porque aquí no hay discrepancia posible. Y tengo muy poquito tiempo, así que no puedo hacer la lista de los artistas y los intelectuales que han tenido muchas consecuencias por pensar un poquito diferente, por no pensar la opinión del equipo de opinión sincronizada o por salirse un poco del tiesto o por criticar directamente al gobierno. Porque aquí la última cultura que defiende la izquierda es la cultura de la cancelación. La única que defiende ahora. Y la única diversidad que no les gusta es la diversidad intelectual. Y tienen a la gente muy despistada, porque como se nos ha ido ya Irene Montero y Pam, ahora ya las mujeres no tienen esos referentes y no saben si se están empoderando o están cediendo al etereo patriarcado. No sabemos ya cuáles son nuestros referentes. ¿Qué pasa con las canciones? A ver si lo digo bien, lo de las canciones. Enseñar las tetras está bien porque no nos da miedo. No nos dan miedo, entonces podemos enseñarlas. Pero la canción de Chanel era mercantilización del cuerpo y entonces mal. Pero decir zorra 50 veces, eso es bueno y eso es la mejor imagen de España. La banalización de la violencia es lo que están ustedes. Y han pasado de reivindicar el derecho de todas las mujeres a tener un trabajo, el derecho al respeto de todas las mujeres a banalizar los insultos y la violencia verbal. Esa es la cultura en la que están ustedes y esa es la que nosotros criticamos. Muy bien. Gracias, señoría. Pasamos a las preguntas dirigidas al Gobierno. Gracias. 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 Gracias.